... Recibimos hoy la visita del diputado y teórico político Manuel Monereo... ...para hablar sobre uno de sus últimos trabajos... ...el titulado España, un proyecto de liberación. En él, junto con Héctor y Yueca, analiza el marco geopolítico mundial... ...desde la primera globalización hasta la actualidad... ...y de qué forma repercute todo esto en Europa y en nuestro país. Nos acompaña también, como es habitual en esta sección... ...Antonio García Santes Mases, que es catedrático de filosofía política en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros a un viejo colaborador... ...de estos programas de filosofía que hoy nos vuelve a acompañar, Manolo Monereo. ...lo hemos tenido en otras muchas ocasiones, recordando a Paco Fernández Buey... ...hablando de su libro sobre la Revolución Democrática. Y ahora vamos a hablar de un libro importante que viene a concentrar... ...pues algunas de las reflexiones de los últimos años... ...publicado por una editorial y por una revista en la que él colabora... ...continuamente, que es el Viejo Topo... ...que es España, un proyecto de liberación, publicado con Héctor y Yueca. Y el libro realmente es un libro importante para plantear el problema... ...de cómo analiza, genealógicamente diría yo, Manolo Monereo... ...estos problemas que continuamente aparecen. La globalización, el cosmopolitismo, el neoliberalismo... ...Europa, el futuro del Estado-nación, la soberanía, la identidad, la memoria... ...las raíces, el futuro, la resignación, la sumisión, la esperanza, la utopía. O sea, son cosas que están continuamente presentes en la reflexión filosófico-política... ...pero quizás el intentar hacer un esfuerzo genealógico... ...de ver cómo empiezan los problemas, cómo se desarrollan... ...se va haciendo menos, quizás por la idea de la tiranía del instante... ...de enseguida buscar el titular, ¿no? Entonces, aquí el libro tiene este enorme interés... ...porque empieza con lo que viene a denominar la primera globalización... ...y llega hasta el momento actual, hasta este mundo lleno de incertidumbres... ...donde hay una hiperpotencia de Estados Unidos... ...pero que también se encuentra con que va apareciendo otro mundo... ...el mundo de China, el mundo de Rusia, el mundo de Irán, el mundo de Turquía... ...la posibilidad de acuerdos, cómo sería ese mundo... ...y en medio de todo eso, cuál puede ser el lugar de Europa. Entonces, la primera pregunta sería... ...¿cómo es esa primera globalización? ¿Cuándo comienza la primera globalización? ¿Y cuándo piensas tú que concluye? Quizás concluye en la Primera Guerra Mundial... ...quizás comienza con la primera revolución industrial... ...¿cómo es la primera globalización? Sí, para intentar tener una visión un poquito más amplia, ¿no? Hablaría de dos teóricos y en torno a ellos haría un poco el trabajo... ...de la respuesta, ¿no? Para intentar volar un poquito alto. En el año 1944 aparecieron dos libros fundamentales en Gran Bretaña. El libro El camino de servidumbre, de Von Hayem... ...y La gran transformación de Carl Polánchez. Y digo porque son dos mundos, son dos personas que vienen del mismo mundo... ...de la vieja Viena austro-húngara, que aprenden con los mismos maestros... ...que son, por un lado, toda la escuela de Viena austriaca del neoliberalismo... ...que estaban ahí, desde von Mises a todos los demás. Y por otro lado, la experiencia, para mí, fundamental... ...seguramente creo que es la experiencia más fuerte del socialismo en Occidente... ...que es la Viena a la Roja. Lo cuenta muy bien Taumin y que lo cuenta muy bien, sobre todo... ...la memoria de Nefiche, que cuenta muy bien esta etapa. Por cierto, conociéndote a ti, te diré que fue un tema fundamental... ...ese debate sobre el Viena a la Roja en el socialismo español... ...y en la radicalización del socialismo español. Sin duda, en los años 30, así fue con... ...desde ese punto de vista, es interesante porque tanto Hayek como Polanyi... ...intentan hacer una reflexión de fase, como diría el italiano, mejor de época. ¿Cuál es la época? Entonces, ellos lo que cuentan es una época, de una u otra manera... ...que es la primera globalización y la crisis de esa primera globalización... ...y sus consecuencias políticas. Son dos análisis totalmente diferentes de la misma época, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupaba a Von Hayek? A Von Hayek lo que le preocupaba es lo mismo que a Ortega. Era el ascenso de las masas en la política. Y la politización de la política, por así decirlo. Es lo que más le interesaba a Von Hayek. Y claro, para él era una tragedia, porque politizar la política es politizar la economía. Y politizar la economía era dejarle a la soberanía popular la economía y el mando de la economía. Para él era una nueva forma de totalitarismo. Y que, por tanto, la crisis del capitalismo había llegado a posiciones intervencionistas. El libro está dedicado a todos los socialistas de todos los partidos. Ahora habría que dedicar uno a los neoliberales de todos los partidos. Entonces, eso tiene mucha importancia. Va analizando, en ese camino de servidumbre, este nuevo totalitarismo, este nuevo tipo de intervencionismo. Y desde ahí empieza a vislumbrar lo que él llama los peligros de este compromiso socialdemócrata que se vislumbra ya en el horizonte y que llevó al año siguiente a Churchill a tener que dejar el gobierno. Que él lo hace cuenta en su película sobre 1945 que se editó un millón de ejemplares. De camino de servidumbre. De camino de servidumbre. Carl Polanyi es diferente, ¿no? Carl Polanyi, que viene de un socialismo guildista, de un socialismo cristiano, lo que se plantea es la época de la globalización como un intento más de los muchos de llevar doctrinariamente el neoliberalismo al final, en este caso el capitalismo al final. Es decir, el liberalismo en sentido más amplio de la palabra. La utopía liberal, ¿en qué consiste la utopía liberal? Es el mercado autorregulado. ¿Y cuál es el mercado autorregulado? Es dejar que el mercado controle nuestra vida como una racionalidad superior capaz de superar las contradicciones sociales. Aquello de Manderbilt, de males privados, virtudes públicas. Entonces, ¿cómo interpreta el mundo que surge después de la Primera Guerra Mundial? Pues lo interpreta dramáticamente. Como el intento de llevar el mercado capitalista hasta las últimas consecuencias. ¿Y qué es lo que plantea él? Un ciclo histórico entre una A y un B. Ese ciclo A comienza con el intento de llevar el liberalismo hasta el final, es decir, el capitalismo autorregulado. Y la fase B es la reacción de la sociedad ante ese capitalismo autorregulador, ante ese mercado autorregulador. Entonces, él interpreta que en cada país y en cada condición histórica, cuando se intenta llevar eso hacia adelante, hay una reacción de la sociedad, una fase B. Y esa fase B es la reacción que puede ser por la derecha o puede ser por la izquierda. O sea, puede ser una reacción socialista o una reacción nacionalsocialista o fascista. Es decir, porque la sociedad se pone en peligro por el capitalismo. Eso enmarca bien, yo creo, el debate de la globalización. Hay un intento, que son los que analiza básicamente en la gran transformación poláñez, que hay un intento del capitalismo en los años 70 de imponerse según sus propios criterios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese capitalismo? Pues cosas que cuando hemos visto la segunda globalización capitalista, pues algunos intelectuales muy serios siempre lo han contado con datos. Es decir, desde el punto de vista de grandes datos macroeconómicos, no hay demasiadas novedades en la globalización actual con respecto a la globalización de finales del siglo XIX. No la hay. Lo que sí es dramático es cuando coincide, y aquí hay que hablar de otros autores y de otras fases, cuando coincide una crisis del capitalismo con una crisis de la hegemonía capitalista en el mundo, de la potencia hegemónica. Es decir, cuando se engarza una crisis, en este caso del capitalismo globalizador de la Primera Guerra Mundial, con una sucesión hegemónica, es donde aparecen los grandes conflictos bélicos. Ahí es donde yo enmarco esa primera época. Es decir, es el esplendor del capitalismo, su enorme fuerza. Además, ese esplendor del capitalismo fue capaz de poner en marcha una enorme revolución tecnológica que cambió las comunicaciones, que cambió todo. Hoy, de nuevo, se está discutiendo por algo que a lo mejor discutimos después, lo que se llama el debate sobre el estancamiento secular del capitalismo. Entonces, esa etapa está muy bien enmarcada con una fase final, que es que, a la vez que eso se estaba produciendo, como diría Lenin, el imperialismo se cerró, el mundo se repartió, y empezaba ya la decadencia de la potencia fuerte de la época que era Gran Bretaña. Y, justamente, en el 98 español es donde emerge ya, como actor mundial, Estados Unidos. Entonces, se va produciendo en esa época lo que se ha llamado la guerra de los 30 años, que comienza en el 14 y comienza en el 40. Eso quería que profundizáramos en esto antes de pasar después a las consecuencias del final de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Siempre se sitúa el estallido de la Primera Guerra Mundial y, sobre todo, el final, el estallido de los imperios. Cae el imperio zarista, cae el imperio de los kaisers, cae el imperio austrohúngaro. Queda debilitado, aunque todavía tendrá fuerza el imperio británico. Queda el imperio otomano. En fin, todos esos problemas que hemos vivido. Pero, a la vez, allí ya emerge un punto importante para reflexionar en lo que ocurre en esos años 20, en esos años 30. Por eso es muy bonito, en el texto de Manolo Monereo, esta frase donde va diciendo, con la que comienza el libro, verdaderamente aquella era una sociedad enferma y repleta de contradicciones, incapaz de adecuar su estrategia constitucional a los profundos cambios experimentados en la vida social, política y cultural, en la que el acceso a la vivienda se había convertido en un drama. Las clases populares se habían irrumpido con ímpetu en el tablero. Una sociedad hedonista y cosmopolita, pero, sobre todo, una sociedad inconsciente de las transformaciones en marcha y de la gravedad de la crisis que se abeccionaba. Que es muy bonito porque, también, en una cita de Ramón y Cajal, nos arrastró a la catástrofe la vergonzosa ignorancia en que vivían nuestros partidos del turno. Entonces, dice Manolo Monereo, las apariencias engañan. No estamos hablando de la España de 2017, sino del imperio Ostróngar en sus últimos años. Entonces, claro, efectivamente, ahí hay un tema de qué significó ese momento, qué significó cómo se vivió, como decías tú antes, la crisis que se provocó en la socialdemocracia alemana, la socialdemocracia austriaca, el impacto del 29. Pero, claro, ahí hay un punto muy importante para entender lo que ocurre después y es lo siguiente. ¿En qué medida la posición que tiene Hayek es una posición, durante muchos años, completamente minoritaria? Un punto que Ramón Aarón decía, éxito a Hayek, a ustedes les sorprenderá, pero el buen liberal tiene que hacer caso a los disidentes. Porque es la etapa que se hablaba del fin de las ideologías, pero el fin de las ideologías era porque todos aceptaban el keynesianismo, los socialcristianos, los conservadores, los liberales, los socialdemócratas, en fin, los comunistas antifascistas, lo que había constituido el consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial. ¿En ese consenso, en qué medida estaba fundado una pregunta importante en la idea de que había que aprender de las lecciones de lo que había pasado en los años 20 y 30, el informe Beveridge, la idea de Keynes, las consecuencias económicas de la paz? ¿Qué medida ese debate que tú planteas ahí, donde está Germán Heller, al que te refieres al final, está Kelsen, pero está también Carl Smith? ¿Qué medida se pretendía una reflexión de decir no podemos llevar la situación a estos niveles de polarización, hay que llegar a niveles de acuerdos, a niveles de negociación, hay que pasar del Estado liberal al Estado social? Y a la vez, ¿en qué medida se trataba de crear un modelo que pudiera competir simbólica, emocional, moralmente, con el otro triunfador en la Guerra Mundial, que no era solo Roosevelt o no era Churchill, era Stalin, claro, era la Unión Soviética, y había en aquel momento partidos comunistas que tenían una enorme fuerza? De los dos argumentos, de los dos razones, ¿cuál crees que tuvo más importancia? Lo primero que quiero decir es que el libro lo escribí con Héctor y Jueca. Esto me parece muy importante porque fue realmente un libro trabajado durante más de un año a cuatro manos, donde los dos hemos tenido una gran comunicación y una gran comunión de ideas, hasta el punto de que yo muchas veces ya no sé si eso es suyo o es mío. Llega un momento y, por tanto, lo señalo porque es muy importante en mi biografía y en la obra su aportación, que es fundamental. Yo, Antonio, sobre este tema de los grandes consensos, yo creo que lo que pasó fue que durante un tiempo se confrontaron distintas visiones políticas radicales, lo que podemos llamar el liberalismo por un lado y el socialismo por otro. Y el liberalismo, en un momento determinado, aparece un pensamiento que tiene que ver con el mundo de Keynes, que luego ha tenido distintos derroteros y la señora Joan Robinson ha hablado de este keynesianismo bastardo. ¿Qué aparece? Aparece una idea dentro del liberalismo, en la confrontación con el socialismo, como mundo de ideas, como mundo de luchas de poderes, que es la idea de que el capitalismo, dejado a su libre iniciativa, genera crisis cada vez peores y que lo pone en peligro. Es decir, lo que demuestra el keynesianismo o lo que ha intentado demostrar el keynesianismo, luego lo empalmaré con Heller, es la idea que ahora tiene mucha importancia a partir de esta idea. La idea siguiente, que es la única posibilidad de perpetuar el capitalismo es hacerlo reformista. Y que, por tanto, si el capitalismo no se hace reformista, aparece o la reacción o la revolución como alternativa. De hecho, para esos liberales, muchas de las medidas económicas de la segunda época del fascismo italiano y, sobre todo, del fascismo alemán, del nacionalsocialismo, tiene que ver con un modo específico de intervención del Estado que alguno ha podido llamar que el nexianismo de derecha o que el nexianismo militarista. No voy a entrar mucho en eso. Pero sí la idea centra. Keynes demuestra, con una visión económica pero social profunda, este déficit del capitalismo. Y que, por tanto, el capitalismo tenía que comprometerse con el reformismo. Y, por tanto, el reformismo hasta ese momento no era posible. No era posible. ¿Cuándo fue el reformismo posible? Tras la derrota de la fuerza de la reacción en la Segunda Guerra Mundial. Digo, fuerza de la reacción porque no solo fue el fascismo. No solo fue los fascismos diversos. Es también las derechas de todos estos países que fueron colaboracionistas con el fascismo. Es decir, las derechas vieron, casi todas las derechas, desde lo que aquí fue la ceda hasta Vichy, como aquello que Miguel Herrero con mucha ironía hablaba del síndrome de Vichy y de que es la tercera cosa que de sobre lo que la segunda y la primera no pudieron que hacer. Que es en Vichy, gracias a la tercera cosa que los tanques alemanes se consiguió acabar con el republicanismo y con la izquierda francesa. Yo creo que hubo en este elemento un elemento de guerra civil en la Segunda Guerra Mundial. Por eso en la resistencia fue tan importante la izquierda y específicamente a los comunistas. Con la gran variante francesa que fue el golismo, que fue la gran variante francesa y que yo creo que sigue marcando la política francesa hoy tanto más que antes el golismo franceso. A través de otras fórmulas pero el golismo franceso. Entonces, desde esa perspectiva en este marco tan amplio aparece también Germán Heller. ¿Por qué aparece Germán Heller? Porque Germán Heller se plantea algo que recientemente que ha estado en España y que es un gran maestro mío que es Volgan Streck ha llamado la contradicción entre capitalismo y democracia. La socialdemocracia moderada que es la que representaba a Germán Heller que no era la más radical era una socialdemocracia que toma nota de un asunto que es que las políticas reformistas obligan a un determinado tipo de capitalismo. No todo capitalismo puede admitir políticas reformistas y que siempre habrá una contradicción irresuelta entre la lógica del capitalismo y la lógica de la democracia. Eso ya lo estaban practicando los suecos y los noruegos en el norte en esa época ya estaban practicando la socialdemocracia esa política. El plan famoso Reign-Meiner. ¿A dónde voy y termino? Donde voy es lo siguiente. Es decir, que es un tipo de capitalismo que necesita frenos como diría el viejo Tony Domene embridarlo ponerle un bozal y ¿sabéis cuál era el bozal fundamental que había que ponerle? Al capital financiero. Ellos siempre sostuvieron que la clave era que no se desmandara el capital financiero que el capital financiero no fuera autónomo que fuese como decían los viejos la profesión de banquero fuese algo aburrida no capaz de grandes alegrías de grandes cosas. Ese era el capitalismo entonces era claro eso fue aceptado solo y fundamentalmente por las consecuencias de la segunda guerra mundial si metemos rápidamente a la Unión Soviética en el asunto porque no fue solo la Unión Soviética es que en el año 49 llegó China a la nación más importante y más grande del mundo llegaron los comunistas al poder después de una durísima guerra civil es decir el mundo fue cambiando de base y la contraposición socialismo capitalismo se fue convirtiendo en un eje de una nueva etapa que había terminado pues algo que viejos comunistas habían visto que era que emergía un nuevo capitalismo que funcionaba bien con esta idea de reformista que era la fase fordista la fase fordista que era Estados Unidos y vino a Europa con el plan Marshall se impone ese tipo de capitalismo y a partir de ahí aparecen todo lo que ha sido los 30 años gloriosos que hemos visto después pero yo creo que esa es la clave es la clave pero en esa clave hay un tercer elemento además de emular o de competir simbólico moralmente con lo que era China lo que era sobre todo Rusia porque había estado en el conflicto porque de pronto en aquel momento pues claro lo que ahora cuando a veces se reinterpretan las cosas claro dice bueno pero es que si no llegan a ponerse de acuerdo no paran a Hitler o sea claro quiero decir Hitler en un momento terminado pues se obsesiona con Inglaterra pero después abre el frente ruso que hubiera ocurrido en fin lo que sabemos en los grandes debates que hay pero hay otro tema que además de las lecciones de los años 30 que además de Rusia que es otro tema muy importante que yo creo que tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora tú decías antes primera globalización está el problema de los imperios está el problema de la colonización está el problema del occidentalismo está el problema de en qué medida la unidad alemana hace que Alemania llegue tarde al reparto porque ya están allí los otros no digamos ya los que habíamos pasado una situación más subalterna como España etcétera habiendo sido imperio pero claro ya hace mucho tiempo habíamos estado en la decadencia digamos es que está el problema del proceso de descolonización que se va dando después de la segunda guerra mundial y los acontecimientos que también unos influyen a Estados Unidos como lo que ocurre en Cuba otro lo que ocurre con Vietnam pero en el caso de Europa Argelia que va a desangrar a la república francesa lo que ocurre con Oriente Medio entonces claro todo ese elemento también es un elemento importante está en tu libro el tema del occidentalismo el tema de cómo se construye Europa qué significa Europa porque claro eso es retrotraerte a un tema que ahora tiene un gran interés de las grandes discusiones que hay hoy sobre las civilizaciones sobre el choque de las civilizaciones sobre Europa como que Europa estaba legitimada para conquistar porque Europa era el progreso frente a la barbarie y a colonizar pero no sólo siglo XVI siglo XVII todo aquello el imperio español el imperio portugués sino llevarlo al debate posterior de qué significa qué recuerdos qué agravios hay ahí hay otro tema importante de cara a ese tema que está en todo tu libro que es el problema llega la segunda guerra mundial se pasa tal hay esas lecciones vamos a hacer un capitalismo con reformas pero vamos a intentar crear un espacio económico europeo vamos a intentar al principio crear eso que se llamará comunidad económica europea Europa pero también está el problema del pasado colonial y de ver que ellos van perdiendo poder porque bueno pues está el problema de Oriente Medio está el problema de Suez están todos estos problemas entonces qué tipo de Europa es la que aparece allí al principio es una Europa que tiene la idea de llegar a ese gran acuerdo keynesiano entre los socialcristianos los socialdemócratas hasta dónde se quería llegar en un esfuerzo de intentar resolver el problema entre Francia y Alemania pensemos en la figura de De Gaulle la figura de Náuer eso cómo de pronto entra en crisis pero cuánto duró aquello digamos yo creo que eso dura en gran parte en la época de los años de lo que se llama los 30 años gloriosos la época dorada la época dorada del capitalismo si te fijas bien hay una vieja reflexión de un conocido marxista peruano Aníbal Quijano que me sirve mucho para situarme bien en época histórica decía el mismo día que se descubrió América apareció la modernidad el capitalismo y el racismo es decir la clasificación racial como elemento fundamental del capitalismo como modo de producción ya mundializado él sabe que concuerda mucho y trabajó de hecho con Wallerstein en un artículo importante explicando este fenómeno ¿por qué digo ahora? porque ahora estamos justamente en una fase nueva la crisis de la segunda globalización nos va a aportar un mundo por primera vez en mucho sentido multipolar y en segundo no es un mundo sobre bases no occidentales esta crisis va a tener de nuevo la novedad de esta crisis es que vamos a un mundo multipolar eso ya había ocurrido antes en esta crisis que hemos estado desarrollando como si te fijas siempre hay un orden internacional un desorden y caos que es una transición y luego se vuelve a un nuevo orden siempre cuestionado y cuestionable ¿no? yo en esto soy realista y para mí eso es casi imposible de eludir yo creo que el mundo de la relación internacional es un mundo hopesiano es un mundo de estado de naturaleza y que tiende irremediablemente a luchar por el poder y por la hegemonía y eso no tiene para mí lo que cambia son la forma y los métodos pero no la esencia desde esa perspectiva ahora estamos viviendo eso un orden que se está acabando que es el orden de la hegemonía norteamericana que ha durado apenas 20 años ¿no? cuando fue declarada la globalización por Clinton y yo siempre pongo la paradoja de que la mujer de Clinton fue derrotada por Donald Trump que es la señal de que esa globalización se ha terminado entonces esa parábola histórica de Clinton a Clinton y llega Trump es para mí la que refleja muy bien los cambios que se están operando a nivel internacional y hoy que vemos lo que tenemos en todo el caos el desorden ¿por qué? porque un orden ya no existe la tendencia es a buscar un nuevo orden el problema de fondo siempre se puede conseguir eso sin guerra si la intervención del factor militar se ha podido conseguir alguna vez aquello que que se llama ahora la trampa de Tucídides la trampa de Tucídides sigue vigente a pesar de del armamento nuclear etcétera todo esto que se llama de guerras híbridas etcétera tiene que ver con este fenómeno ¿no? que es la política como continuador de la guerra por otros medios cuando la guerra nuclear cambia mucho las perspectivas de cualquier conflicto hermano desde esa perspectiva a la que voy yo creo que ahí es lo que estamos viviendo ahora es decir este giro este cambio pero este cambio ¿qué cuestiona? cuestiona el poder pero cuestiona algo que ha durado 500 años que es el occidentalismo lo que va a ser este nuevo movimiento histórico de una humanidad como diría Cález Mí ¿no? en una Cález Mí decía una frase de Proudhon que decía quien habla de humanidad miente o está a punto de mentir pues en este mundo futuro de grandes potencias lucha entre sí que es donde vamos irremediablemente en ese futuro lo nuevo es que las potencias que vienen cuestionarán el orden occidentalista y la visión del mundo occidental y la temporalidad del mundo occidental bueno lo tenemos que dejar aquí invitamos a Manolo Monerio a un segundo programa donde tenemos que entrar ya de lleno hemos empezado por el imperio austrohúngaro estamos ya atisbando el desorden del mundo actual y las nuevas potencias y entonces en el siguiente programa pues ya entraremos más de lleno en la segunda globalización el lugar de Europa en ella y también el lugar en ella de la potencia hegemónica en este momento dentro de Europa de Alemania de los intentos de resistencia a su nuevo orden en Grecia en fin de cosas muy interesantes que aparecen en el libro bueno pues nada más y muchas gracias Manolo a ti Antonio gracias Manolo